de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en gestión financiera estratégica de la Universidad de Kingston de Reino Unido y participó en programas de educación ejecutiva en Harvard. Cuenta con experiencia en empresas de primera línea y en el sector público en petróleo y gas y ocupó cargos en Londres, México, Venezuela, Argentina y Uruguay. Luego de 21 años de experiencia internacional, Marta dejó su cargo como presidenta de las compañías Shell en México para formar parte de la industria energética del Uruguay y desde marzo del 2016 fue designada presidenta de ANCAP. Bueno, Marta, muchas gracias. 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 Hola, ahí me escuchan perfecto. Bueno, bueno, no, la agradecida soy yo que me permitan venir acá, nunca había tenido oportunidad de conocer el instituto y bueno, la idea de esta charla es hablar de los sesgos. Está encarado un poco desde el punto de vista de perspectiva de género, pero yo creo que es un tema súper importante y tenemos sesgos en todos sentidos. Ustedes que son académicos, lo deben saber, investigadores más que nadie, ¿no? Los sesgos es un tema a tener en cuenta, a ver cómo los identificamos y los neutralizamos. No se trata de acá brindarles una sabiduría o no sé, simplemente contarles un poco mi viaje personal en eso de ir conociéndose más y ir trabajando con este tema de los sesgos, con algunas cosas más teóricas que me estoy cruzando, pero también con mucho de anécdotas personales que de alguna forma son lo que nos conecta, ¿no? Nos permite aterrizar alguna de esas ideas. Ahora sí, bueno. Hay como un eco, ¿se escucha? Es el pasante, bueno. Bueno, acá un poco les cuento mi primera anécdota. Esta es la sala de directorio de ANCAP. El día que me nombraron yo ya sentí que ya no importaba, si tuviera una semana o un mes o lo que sea, ya habíamos ganado un lugar para romper un poco el estereotipo del señor gris. Vamos a poner una linda foto en color, bien producida, como para neutralizar un poco la hegemonía masculina de tantos años en ANCAP. Uso esta foto un poco para contar por qué estoy aquí, ¿no? A veces hablar de uno mismo es como medio feo, pero yo sí creo, y por eso cada vez que me invitan, busco un lugar en la agenda para dar esta charla. Creo que tener visibilidad es una responsabilidad, es la oportunidad de contar un poco y abrir camino, ¿no? Mi primera experiencia que les quiero compartir es que, bueno, yo tuve mucha suerte en la familia que nací, un papá, una mamá, súper dedicado, pero bueno, la familia funcional clásica, ¿no? Papá trabajando, mamá, ama de casa, pero siempre muy abiertos y muy, como invirtiendo mucho en la educación, nos dieron las mismas oportunidades, éramos tres mujeres y varón. Y la verdad, mis padres hicieron un sacrificio y siempre era estudiar, estudiar, yo decía quiero clases de teatro, capaz se me decían que no, pero si eran clases de matemática, inglés, de todo eso, sí, 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 sí. Entonces, bueno, para mí era natural que se esperaba de mí que yo hiciera una carrera académica o estudiara y me destacara profesionalmente. Y sin embargo, empecé a estudiar ingeniería química, que también eso, genial, estaba de novia, de 23 años, quedé embarazada, ¿no? Entonces, ese fue como el primer momento de que se me movió un poco el piso, porque era como que de golpe todo el mundo se puso del lado de bueno, ahora lo que se espera de ti es poner la carrera a un lado, es elegir entre los hijos y los hijos o la carrera. Y yo no me resigné para nada, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser? Esto se puede organizar. Fui a lo racional y me di cuenta, con el correr del tiempo, que en esos momentos así como de quiebre, de momento de decisión, uno tiende a ir como a sus creencias más arraigadas. Y esos son justamente los sesgos, ¿no? Y el motivo por el cual trato de contar todo esto es que en ese momento yo anclé mi decisión en lo que yo diría un viento a favor. Tenía un marido, después casó conmigo, el padre de mi bebé, súper, ¿cómo te puedo decir? Nunca me dio como una competencia, siempre me apoyó. Mis padres también siempre me apoyaron, me dijeron, bueno, está bien, vos querés seguir estudiando, ¿cómo te podemos ayudar? Mi suegra, mis padres, todos me cuidaron el bebé. Entonces, yo digo, bueno, a mí me fue bien. Además tenía un bagaje positivo de haber fijado metas como adolescente, de haberlas cumplido, un bagaje positivo. Y creo que mi viaje personal se trata de decir, no, bueno, yo llegué porque yo la peleé y llegué. Es pasar de una lucha individual a decir lo justo que todos tengamos el mismo acceso, ¿sí? ¿Por qué unos tenemos que esforzarnos el doble para llegar y otros tienen el camino más llano? Se trata de eso, es decir, siempre va a haber gente que llega por circunstancias especiales, por un carácter especial, por suerte o porque trabaja el doble. Pero lo que estamos buscando es la equidad, ¿no? Darle a todos las mismas oportunidades. Todo lo que yo les cuento es como que ahora lo puedo decodificar mucho mejor porque se avanzó muchísimo en estudiar el tema y en hablar del tema, ¿no? Yo no les voy a venir a hablar de ciencia a ustedes porque me queda grande, ¿no? Pero sí me parece como súper importante incluir en el currículum de todas las formaciones el tema este del autoconocimiento, ¿no? Con todo esto yo estoy ahora capacitada para decodificar muchas de estas experiencias que les estoy compartiendo. Y bueno, el tema de los sesgos, todos sabemos que hay como diferentes formas cognitivas de decidir y está muy bueno cuando nosotros tenemos una crisis o una situación como pongo la mano en el fuego y me quemo, no hago un proceso de análisis, ¿no? Reacciono, voy al atajo y reacciono. En otras situaciones más sofisticadas, hago todo un análisis racional, tomo muchos más elementos de la realidad en consideración y tomo mi decisión en función de eso. Lo que pasa es que muchas veces creemos que lo estamos haciendo racional, pero todo lo que tiene que ver con la parte emotiva, influye en nuestras decisiones. Como decía recién, sobre todo el hecho de, tengo un sesgo a lo positivo, a la toma de riesgo, porque capaz que me fue bien en la vida hasta ahora y eso me lleva a tener ese sesgo. Si soy una persona que tuvo mala suerte, que tuvo golpes, capaz que el sesgo va más hacia lo negativo. Entonces, lo importante es identificarlos para realmente poder tomar mejores decisiones, porque tomo en cuenta más elementos de la realidad. Este es un tuit que me encantó, que viene muy a colación en este ambiente académico. Esta joven es una chica, como ven, afrodescendiente, y publicó una columna en el Washington Post que se llamaba, hasta los académicos progresistas pueden ser racistas. Y ella contaba un montón de anécdotas de cómo en ese ambiente la veían y lo que hacían siempre era pedirle el café, los canapés, la tomaban como una persona de soporte y no como una académica que era con un currículum impresionante, no sé si llegan a leer, PhD candidate de TAX, estudió en Penn, en Harvard, y tiene un área de investigación muy específica que es el tema de los conflictos armados. Y ella decía, bueno, en un ambiente académico, donde están realmente entrenados para identificar sesgos, porque es un elemento fundamental que hace a la calidad de su trabajo, aún en ese ambiente es muy evidente que los sesgos están presentes. Yo creo que eso es lo que tenemos que reconocer, está en el ADN nuestro el tema de elegir de la realidad qué información tomamos. Bueno, en este caso, ¿qué información se tomó? Se la veía ella, su apariencia física, y se relacionaba con un estereotipo sin darle la oportunidad de que se sacara esa etiqueta. Y con los sesgos es como un iceberg, ¿no? Hay algunos que son muy obvios, excluir gente por género, por preferencia sexual, por raza, son cosas como obvias. Si seguimos yendo capas más profundas, se vuelven como más sutiles. Dice, cuando ella vencía la barrera de, no, yo no soy personal de maestranza, soy una académica, pertenezco a la comunidad de investigadores. Enseguida la gente decía, ah, ¿y vos qué estudiás? El tema de los derechos civiles de los negros, el tema del rol de la mujer afroamericana. No, yo estudio conflictos armados, ¿por qué me tenés que llevar siempre a esa cajita? Y me resultó muy interesante, y sobre todo como un recordatorio de eso, de que ninguno de nosotros, por más entrenado, consciente que esté, está libre de los sesgos. Es algo que es una trampa en la que siempre vamos a volver a caer, y por eso es muy importante tenerlo presente y capacitar. Entonces, un minuto para atrás. Yo les cuento, en la empresa que yo trabajaba en Shell, era como parte de la rutina, cada vez que había que hacer el ciclo anual de evaluaciones, o cada vez que había que participar de un panel de selección de personal, era obligatorio hacer un pequeño curso online para refrescar todo el tema de los sesgos. Y realmente resultaba muy útil. Y les voy a contar un poco, lo que yo seleccioné, usé una website que googleé, sesgos no conscientes, material, no sé qué, llama socialtalent.com, la usé, la acredito para ser correcta. Y la agarré porque me resultó como muy equivalente a todo eso que a mí me habían enseñado, y me pareció un buen material. Y elegí los sesgos que me parecieron los más relevantes en el mundo del trabajo, los que yo crucé y que tengo algo para contarles al respecto. El primero es el sesgo de la similitud, ¿sí? Nosotros tendemos a rodearnos de gente parecida a nosotros. Es así, ¿por qué? Porque nos sentimos cómodos, porque es hasta más eficiente. Si yo tengo una persona que hablo el mismo idioma, que me conecto, como digo yo, en banda ancha, es mucho más fácil, todo fluye fácil. Nadie me va a poner una pregunta incómoda, porque todos salimos de los mismos sesgos, básicamente, los mismos preconceptos, y parece que todo sale rápido, todo sale bien. Sin embargo, eso lo que hace es, de alguna manera, reforzar los preconceptos que yo ya traigo, porque nadie me los cuestiona. Y acá hay una anécdota que me encanta compartir porque es realmente contundente. Yo siempre escuchaba esto del sesgo de la similitud. Pero una vez hice un curso en el Instituto IMD de Lausanne, como parte de un programa de educación ejecutiva, y nos hicieron hacer un ejercicio que consistía en darnos un problema que era un incendio en un bosque, un incendio forestal, un tema muy en boga, lamentablemente. Y estábamos en una cabaña, había un viento a 10 km por hora que venía de dirección noreste, y nos daba un inventario de lo que contenía la cabaña. Guantes, agua, brújula, una pistola, una bolsa, anteojos, no sé. Todo lo que tenía la cabaña nos decía, tenés que rankear 10 elementos que son los que te vas a poder llevar saliendo de la cabaña en los próximos 10 minutos, y los tenés que rankear porque son los que te van a permitir sobrevivir. Y nos hacían hacer el ejercicio, cada uno hacía su listita y la entregaban. Luego decían, bueno, ahora se juntan en grupos de 10 y van a volver a hacer el mismo ejercicio. Se discutía y se generaba una nueva listita. Y después volvíamos todos al aula y nos decían, bueno señores, miren, acá tienen la estadística de todos los ejercicios hechos por todos los grupos desde hace 2, 3 años, y lo que se veía, que ahí estaba la contundencia, era que los mejores resultados individuales siempre eran superados por los mejores resultados grupales. O sea, a mí fue como que me cayó la fichita de decir, ok, sí, gente brillante tiene buenos resultados, no hay duda, pero grupos de gente que incluya gente brillante eventualmente tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque siempre hay una perspectiva que vos no tenías. Siempre hay una forma de cuestionar, de ver las cosas y de evaluar mejor las opciones. Entonces a mí eso me pareció como, sobre todo en organizaciones que tienen un fin, que buscan un éxito de alguna forma, de saber que, digamos, la diversidad, la inclusión, no solamente tiene un claro aspecto ético, es lo correcto, pero además tiene también un impacto muy importante en los resultados de las organizaciones. Otro sesgo que está muy bueno, no se quiere decir, es el de la afinidad, ¿sí? Quiere decir, la predisposición que yo tengo a darle cabida, a darle entrada, a ver con buenos ojos, a todo lo que viene de gente con la que yo tengo algo en común. Por ejemplo, fui al mismo club, fui a la misma escuela, estudié la misma carrera, soy del mismo partido político, tengo ingenieros, contadores del mismo barrio, ¿sí? Y acá, pensemos, se generan muchas inequidades. Si yo tengo en una mesa una persona que cuando habla siempre es, ah, la anécdota, me relajo, le sonrío, versus otro que, como es de otro palo, digamos, le tengo desconfianza, me pongo rígida. Eso realmente se percibe y vendría a ser como, ¿qué es sentirse sapo de otro pozo? Y esto, no sé si lo conocen, pero es muy simpático. Creo que describe muy bien, ¿cómo se pone? ¿Qué es sentirse sapo de otro pozo? Este no se lo pueden perder porque está muy bueno. Pero bueno, cuando hay una minoría en un grupo, ¿sí? Por ejemplo, a las mujeres nos ha pasado mucho. Yo que estoy en una industria muy masculina, que por ejemplo, parte de la agenda es formal y se da en una oficina, en una sala de reunión. Y otra parte de la agenda, por ejemplo, cuando vas a congresos, es la agenda social, ¿sí? Si la agenda social tiene todo que ver con ir a ver partidos de fútbol o... Mujeres que también les gusta el fútbol, ¿no? Pero o ir a un cabaret o ir a lugares donde realmente no me voy a sentir cómoda, ¿sí? Genera un hándicap importante. Entonces, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo muchas veces de incluir minorías en el grupo para que se sientan cómodas. Y en particular en Uruguay, que se los digo desde alguien que no vivió prácticamente acá. Yo volví con 48 años, ahora tengo 55, y me fui de muy niña, ¿no? Siento que el sesgo de la afinidad es muy fuerte. Y es más, es como que, por ejemplo, mi hija me dijo una vez, ¿sabes qué, mami? Siento como que la gente no tiene ni curiosidad de conocerme. ¿Sí? Porque como que todo el mundo, yo qué sé, no socializa de la misma manera si vos no tenés una historia con ellos, ¿no? Creo que ese es un punto a tener en cuenta más como sociedad. Oh, bueno, es muy divertido. Pero si quieren después que termine, si tenemos un ratito de preguntas y respuestas, lo buscan y lo ven porque es muy divertido. Creo que da bien la sensación de eso de qué es sentirse en Zapotroposo. Ahora no me deje sin ninguna pollatura. Ok. Otro riesgo es el de, algunos le dicen de la belleza, de la estética, de la apariencia, ¿no? Que es que tendemos a pensar eso de que el que viene tiene que llenar los pantalones del que estaba. ¿Sí? Tenemos una imagen visual de cómo se tiene que ver un cierto profesional o un cierto cargo. Me retrotraigo a la foto esa de ANCAP, ¿no? Hay mucha gente que debe haber dicho, Uy, y esta mujer, viste, ¿cómo se va a imponer? ¿Cómo va a liderar? ¿Cómo va a lograr esto? Porque los que estaban acá eran todos estos señores serios, grises. Y, bueno, la verdad que nos pasa a todos y me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo fui a Laguna del Sauce, que es el aeropuerto de Punta del Este, tratando de conocer todas las plantas. Bueno, fui, estuve con todo el equipo, un equipo muy chico. La verdad que me encantó conocerlos, muy cuestionados. Me contaron muchas cosas de la planta y llegó el momento de ir a ver una recarga de un avión. ¿Te interesa? Sí, por supuesto que me interesa. Bueno, vamos. Y la persona que agarró la llave del camión y se subió era esta señorita, no sé cómo llamarlo, era una chica muy joven, un metro cincuenta, ¿sí? La verdad que dije, ¿por qué me llama la atención? ¿Por qué esperé que el que fuera a subir ese camión era este otro señor grandote, barbudo? Bueno, estamos acostumbrados a asociar ciertas profesiones con ciertos estereotipos. Y tan es así que yo leí, por ejemplo, en Estados Unidos, la estadística de los CEOs, la altura de los CEOs es como diez centímetros más que la del promedio de la población. ¿Qué tiene que ver la altura con las competencias que necesita un CEO? ¿No? Pero es así, es así. Tendemos a relacionar apariencia. Y la otra anécdota que les digo, que a veces, bueno, pasan las mejores familias. Mi esposo, que es un gran ferviente fan de las mujeres en liderazgo, el que tomen riesgo, el que tomen responsabilidades y demás. Y no puedo decir nada en ese sentido. Me pasó que estábamos por tomar un avión y vino la tripulación con una piloto, ¿sí? Uniformadita que iba delante de todo. Y él me dijo, Marta, es una irresponsabilidad subirse. Esto ya es el colmo. No, no, no vamos a llegar. ¿Cómo se te ocurre? Me cuesta prestarte el auto, ahora me tengo que subir con esta mujer. ¿Sí? Entonces, bueno. Quiero decir que eso pasa y es algo que tenemos que estar conscientes. Hay algunas, también seguramente se cruzaron videos de los niños, ¿no? Que le dicen dibujen un médico, un astronauta, un mecánico. Nunca van a dibujar una persona femenina. Siempre dibujan varones. Porque eso es lo que están acostumbrados a ver. Y, bueno. Por eso, por suerte ahora, se está abordando desde todo lo que es el marketing y la comunicación de ya tratar de ser más inclusivos y de plantear otras opciones que no se asocie inmediatamente que son varones o son mujeres o son blancos o que son, ¿sabes? Bueno, este es interesante. Se llama efecto aureola y cuernos, como angelito y demonio. Y eso lo que trata de identificar es cuando nosotros vemos una persona. Por ejemplo, evaluamos un currículum. Tendemos a seleccionar, ¿sí? A tomar algún elemento, ya sea positivo o negativo, muy por encima de los otros. Como filtrando eso como algo sobresaliente y en desmedro de otras cosas. Por eso es tan importante que el tema este de, en las evaluaciones, en las progresiones de carrera, en los reclutamientos, basarse en procesos estructurados. Porque eso nos permite ponderar adecuadamente todas las cualidades, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo creo que, no sé, la UDELAR es lo máximo, ¿sí? Si yo veo que alguien es de otra universidad, capaz que es un cuerno. Y eso ya me predispone a leer mal todo lo demás, ¿sí? A mí me pasó, acá les puedo compartir anécdotas, de haber sido como víctima de este sesgo, tanto como aureola, como cuernos, y de también haberlo ejercido sobre otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el efecto cuerno para ser mujer, sí me lo topé en serio en muchas ocasiones. Sobre todo cuando recién empecé, en un momento, bueno, que fue como el primer escalón a algo un poco más así, ya tenía un poquito de experiencia, era correr el programa de optimización lineal de la refinería, ¿no? Entonces, bueno, como todo programa complicado, ponías mal una tecla o un dato y te daba un resultado que no tenía nada. O sea, había que analizar con tiempo, con cuidado, y te daba un resultado y entenderlo, ¿no? Me dio esto, pero ¿por qué me dio esto? ¿Cuáles son los drivers que están llevando a este resultado? Para poder también sacarle un sentido a las decisiones que nos pedía el programa de optimización lineal. Entonces, era un senior y yo que era la junior, ¿no? Entonces, este señor siempre, tipo, yo me empecé a dar cuenta que eran las 3 de la tarde y me venía con unos planteos de, no sé, ¿qué pasa si en vez de comprar este crudo importamos tal y vendemos tal y exportamos tal otro? Y bueno, había que pensarlo, armar la función objetivo, cambiar las restricciones, correrlo. Era imposible o era muy difícil llegar con un resultado para el 5 de la tarde, que era la hora que yo me quería ir. Que no solo me quería ir, si no me iba, era un problemón, porque estaba... Yo vivía de una punta de la Ciudad de Buenos Aires, iba a una refinería en Dock Sud, que era la otra punta, tenía a mis niños con alguien que los cuidaba y no tenía auto. O sea, que el bus se iba de la refinería a las 5 y 5, si yo no estaba lista, después tenía que ver cómo me arreglaba. Entonces, yo empecé a ver esto y lo empecé a relacionar también con un poco su concepción de la familia y de la vida. Él me decía, pero vos tenés solo dos hijos, qué poco generosa con la vida, tenés que tener más hijos y no sé qué, no sé cuánto. Sí, en serio. Y me decía... Yo creo que él, de alguna forma, lo veía como que me hacía un favor. Él me decía, no, lo que pasa es que yo te veo que vos querés progresar y trabajás mucho, pero no tiene sentido, porque no vas a llegar a nada. Porque acá, para llegar, tenés que meterle muchas horas. Y vos, como mamá, no lo vas a poder hacer. Vos tenés otras responsabilidades. Entonces, cuando yo identifiqué esto, que era bastante fácil de darse cuenta, sí, lo traté de abordar. O sea, le dije, mirá, yo te hago un buen trabajo, pero vos me lo tenés que dar un ratito. Ah, no me podés pedir cosas a las 3 de la tarde para las 5. Entonces, al mediodía le decía, che, para hoy tenemos alguna cosa especial. Y bueno, la realidad es que sí, lo abordé frontalmente, pero también tenía que trabajar el doble y estar segura que estaba bien. Y yo decía, mirá, acá está. Y él miraba el reloj y decía, pero ¿estás segura? Si no lo querés volver a chequear, no, aquí está. Y bueno, yo me la jugaba y tuve que realmente nutrirme de todo ese bagaje positivo y decir, sí puedo y está mal lo que estás haciendo. Y si te tengo que escalar, te voy a escalar. O sea, el tema, ¿no? Por otra parte, para ser un poco justas con el equilibrio de la justicia universal, me tocó verme beneficiada por el hecho de ser mujer. Cuando yo empecé a tener ya puestos más importantes, había muy pocas mujeres y de alguna forma para muchos managers o gerentes era bueno decir, yo estoy promoviendo mujeres. Entonces, yo creo realmente que en más de una oportunidad había iguales candidatos o candidatos con iguales capacidades que las mías. Probablemente dijeron, prefiero a Marta porque llena el cupo, porque quiero probar que se puede y bueno, eso también me benefició. Y al revés, pensando muchas veces los propios sesgos que tiene uno. Yo en este viaje de 30 años de tratar de entender cómo pienso, cómo decido para ver si lo puedo hacer mejor, me doy cuenta que tengo ciertas preferencias que ya hasta me río y que me da gracia porque cada vez que tengo algún tipo de retorno de compañeros, de jefes, de subordinados, es como que siempre va para ahí. Siempre es lo mismo. Sos ansiosa, lo querés para ayer, no seas atropellada, hay que pensarlo más, hay que darle vuelta más. Y a mí me mata eso. A mí me gusta decir, bueno, hasta acá tengo esta información. Si esperamos una semana más, ¿cuánta más información voy a tener? Un cachito así. Entonces decidamos hoy. Me voy a la acción y me doy cuenta que puedo ser tremendamente injusta. Si yo entrevisto a alguien que solamente tiene el problema o el defecto a mis ojos, que habla lento, yo me doy cuenta que el pobre va al final del ranking. La gente que habla despacio, que te cuenta desde el origen de su familia para llegar a que cuando llegaron a Uruguay en el 1900. Me desconecto, me desconecto y me doy cuenta que es como que ya pobres perdieron puntos. Y sin embargo, con las vueltas de la vida, voy tratando de domar un poco eso. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que me puede incomodar, porque la diversidad incomoda, pero me complementa. Entonces, más de una vez, hay gente que me dice, mira Marta, está muy bien, qué sé yo, pero dame dos días más, porque yo quiero verificar realmente tal y tal y tal aspecto. ¿Sí? O me parece que hay opciones que son válidas, que no las estamos viendo. Y bueno, darle chance a diferentes perspectivas a unirse es algo que termina fortaleciendo mi propio trabajo. Entonces, eso lo tengo que reconocer y es uno de mis sesgos preferidos esos. de tratar de cómo busco no quedarme anclada en ese cuerno que veo, ¿sí? O en ese halo que veo y realmente tratar de limpiarme los lentes y ver la totalidad de lo que puede aportar una persona. Este es muy importante, es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de las cuotas, ¿sí? Este sesgo de la norma o del grupo se refiere a lo que significa tratar de conformar a un grupo. ¿Cómo nos predispone el ser, estar dentro de la norma de un grupo? Este es un experimento que se empezó a hacer en los 50, o sea que es algo que deberíamos tenerlo muy conocido. Y se hace de la siguiente forma. Se busca un grupo de gente que en realidad son actores, digamos, y dentro de ese grupo se pone un sujeto que es el que va a ser objeto del experimento. Entonces se les dice, se les pregunta a todos, ¿cuál de las barritas de la derecha es igual a la barrita de la izquierda? ¿Sí? Los que son actores todos dicen la B. Y el señor o la señora que es sujeto al experimento evidentemente dice la A. Todos vemos que la A es igual que la de la izquierda. ¿Seguros? ¿Sí? Bueno. Bueno, resulta que la mayoría de la gente en el focus group, que discuten, termina cambiando su resultado. Y dice, bueno, sí, realmente, creo que me equivoqué. Es la cosa de la ilusión óptica, ¿te das cuenta? ¿Sí? Empieza a argumentar para atrás, a inventar razones por las cuales él se equivocó y el grupo estaba bien. La presión de los pares es fuerte. Creo que por eso muchos de los que de repente siempre pensamos que lo de las cuotas, ¿sí? El tema de las cuotas se trata de lograr una masa crítica, ¿sí? Porque si sumamos esto al sesgo de la similitud, al sesgo de la afinidad y encima todos son iguales y viene una persona diferente, se le hace muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿quién va a presentar una idea innovadora? ¿Quién va a cuestionar una práctica súper establecida? Si sabemos que frente a una mayoría adversa, es difícil mantener el juicio que tiene uno originalmente, ¿no? ¿Esto está haciendo un ruido espantoso? No, creo que ahí se quedó quieto, me parece que era la cadenita. La confirmación es muy humano y es que a todos nos encanta tener razón. Entonces, ese de poder decir, yo te lo dije, ¿viste cómo era que yo te lo dije? Buscamos confirmación de nuestras hipótesis, ¿sí? Y uno de los ejemplos que uso es, todos conocen a Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, ¿sí? Bueno, Sheryl Sandberg hizo todo un movimiento de las mujeres echadas para adelante, el liderazgo femenino, falleció su esposo. Entonces, ella también usó esa oportunidad como para tratar de liderar todo el tema de qué significa el duelo y cómo procesarlo por la positiva y qué sé yo. Un personaje que generaba mucha empatía, muy reconocido, y que de alguna forma todo el movimiento feminista trató de decir, bueno, esto está bien porque Sheryl es mujer, ¿sí? Estos cambios se están dando porque Sheryl es mujer. Cuando Sheryl se vio envuelta en el escándalo de Facebook con la intervención en las elecciones y tratar de cubrirlo, todo el resto de la gente que tenía una visión negativa hacia las mujeres dijo, esto es así porque Sheryl es mujer, ¿sí? Entonces, tratamos de ligar una causalidad que está basada en nuestros sesgos. Yo lo veo realmente fuerte y me costó bastante como procesarlo con las redes sociales, ¿sí? Yo tengo una cuenta de Twitter y la verdad que publico sobre un par de temas que me interesan, el tema de la equidad de género es uno, tecnología, y me doy cuenta, ya los tengo como fichados, que hay un montón de gente que no importa lo que ponga. Puedo poner una estupidez, no importa lo que ponga, son los primeros que en 5 minutos están así, dedito para arriba, está buenísimo, qué bueno, lo repite. Y hay otro montón de gente que no importa lo que ponga, puede ser feliz día de la madre, cualquier cosa, lo atacan, lo atacan porque dice, porque de vuelta, ¿no? Esto salió mal porque Sheryl es mujer, ¿sí? O asocian que si estuvieran de acuerdo con eso estarían de acuerdo con toda una concepción de la vida, con un partido político, con una idea sobre las empresas públicas. Yo por ahí publiqué algo sobre, no sé, un avance de la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es muy fuerte, el sesgo de la confirmación es muy fuerte. Y también en este mundo de redes sociales y de hiperconectividad es muy paradójico y contradictorio porque tenemos muchas más opciones para estar informados que antes, mucho más democratizada la información y por cómo funcionan los algoritmos, nos vemos cada vez más aislados, ¿sí? Con opiniones, con información, con temas que están asociados a los preconceptos que ya tenemos, ¿sí? De todas las redes, lo que nos sugieren las publicaciones, etc., cuando estamos en internet, nos llevan siempre hacia los mismos sitios de preferencia, los mismos tipos de temas y fortalecen nuestros propios sesgos. Yo creo que esa es una de las cosas a estar más atentos. Porque tendemos a creer, ah, ¿viste que todo el mundo está hablando de esto? O todo el mundo opina que es terrible los incendios del Amazonas. Sí, seguramente, si yo soy ambientalista voy a tener más opiniones que refuerzan lo que yo veo y si yo soy un antiambientalista voy a terminarme convenciendo que lo del Amazonas es una teoría de la conspiración, porque me van a llegar solo artículos que dicen eso. Entonces, tenemos que estar, creo que, muy atentos a tratar de escuchar siempre diferentes opiniones. Bueno, para ir terminando, eso, que el tema de los sesgos, a mí, en lo personal, para no enojarme mucho, me sirve tratar de entender que muchas veces lo que nosotros recibimos de los demás, de opiniones, de contribuciones y las vemos como un ataque o algo adversario y están fundados en sesgos, no es una mala intención o maldad de parte de las otras personas, es que realmente nuestro sistema cognitivo opera así. Y lo mismo pasa al revés. Muchas veces nosotros somos injustos o desestimamos aportes porque estamos muy programados con el tema de los sesgos. Y bien lo dijo Albert Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Él lo dijo, pero a la vez también sabemos que era una persona también bastante sesgada, bastante injusta con sus mujeres, que lo acompañaban en su vida. Pero bueno, es algo que está en nuestra forma de interactuar con el mundo, con otras personas y no los vamos a poder eliminar del todo. Es más, no los debemos eliminar del todo porque nos hacen también muy eficientes, muy capaces de sobrevivir, pero creo que sí, sobre todo en organizaciones, para que puedan llegar a la excelencia, es muy importante tenerlos en jaque, tenerlos bajo control, conocerlos y en ciertos procesos clave, asegurarnos que ponemos controles para neutralizarlos. Entonces, eso es todo lo que yo les quería compartir. Y si tienen alguna pregunta, tengo algunos minutos más y la verdad que les agradezco porque veo caras que me siguieron, que me acompañaron y fue un gusto compartir con ustedes. Gracias. Gracias. ¿El Chate se encontra? Si alguien tiene alguna pregunta, comentario... Hola. Primero quiero agradecerte que estuvieras acá porque la verdad que fue muy linda la charla, me gustó mucho y hay muchas cosas que me pasaron por dentro cuando estuviste donde la charla y algunas te voy a contar entonces, lo primero en realidad la pregunta es o sea, porque vos tenés una componente individual digamos, una componente social que está medio mezclada es que claramente no es que hay hay una forma de decir, hay un sesgo o hay sesgos que son realmente como más fuertes que otros o que contribuyen más a una cosa que a la otra pensándolo en una forma de cómo uno puede hacer para arribar ciertas cosas y lograr por ejemplo más representatividad de géneros, etc porque yo me imagino que todo lo que tiene que ver con el género que está el sesgo que hay sobre grupos como un grupo determina cómo otra persona se siente incluido también está asociado con que ese grupo se identifique como grupo el sesgo hay asociado como que hay muchas relaciones y yo la pregunto, digo porque por ejemplo en caso particular ahora estoy tratando de organizar algunos tipos de actividades mesas, etc y de forma digamos yo mismo tratar de incluir mujeres por ejemplo entre las mesas algo que me está pasando es que a veces tengo que ir a rogarles te juro que tengo que ir a rogarles a las mujeres que vayan a hacer una presentación he tenido que prácticamente robarle a gente a mujeres para que vayan a hacer una presentación entonces eso a mí me preocupa porque digo ¿qué es lo que está pasando detrás? ahora empiezo a entender algunos de los contextos que pueden estar pasando porque a veces uno se termina enojando yo quiero darte la oportunidad y vos no querés aceptarla entonces que sos más machista vos que no entiendo me explico yo quiero ver un poco tu percepción acerca de eso de rol de si hay algún género o algo perdón, si hay algún sesgo o algo que vos digas esto es como que lo tenemos que atacar para lograr una cierta equidad bueno, a ver no sé si tengo una respuesta para tu pregunta pero el sesgo por ejemplo de que las mujeres pueden o no pueden no lo tienen solo los hombres yo cuando les contaba de mi experiencia esta con el embarazo y cómo sigue mi vida digamos las primeras que me dijeron Marta a ver, pensalo bien sí, podés tener un trabajito pero no un trabajo de hombre eran las mujeres de mi familia ¿entendés? no eran los varones de mi familia así que lo de los sesgos es creo que parejo todos los tienen y muchas veces llevan a la autoexclusión yo lo que sí creo es que primero hablar de temas siempre es un paso que no se valora lo suficiente hablar de temas genera por empezar una terminología común que vos le puedas decir a otro mirá en una buena pero me parece que acá está operando un sesgo vamos a por ejemplo algo que funciona espectacular que yo lo lo pruebo a veces es no sé hay que tomar una decisión cualquiera ¿no? ¿por qué no logro subir mujeres a mi equipo? ¿está? entonces vos tenés una respuesta no lo logro vamos a hacer tal y tal cosa después agarrar y decir vamos a hacer lo contrario ¿sí? viene alguien y te dice no la forma de hacerlo no es invitarlas es obligarlas ponerle ¿sí? decir bueno obligarlas no mi sesgo es que todo tiene que ser democrático voto map o lo que sea vamos a hacer un ejercicio ¿sí? de poner nuestro mayor esfuerzo por demostrar por qué obligarlas sería la buena decisión entonces salir un poco de yo naturalmente gravito hacia esa decisión ¿sí? lo tenemos que hacer de tal manera hay otro que dice no la barrita no es la chiquita sino la alta bueno vamos a hacer todos el esfuerzo por defender el argumento ¿sí? de la barrita que es la correcta es la B y muchas veces uno en eso es un ejercicio que logra como sacarte de tu zona de confort natural para abrirte a otras perspectivas y si las mujeres a las que vos estás tratando de llamar perciben que hay un ambiente inclusivo eso ya es una ganancia saben que tienen un líder de un proyecto que es sensible a este tipo de cosas eso ya es una ganancia Marta en primer lugar muchísimas gracias por la presentación que fue excepcional en nombre del instituto la verdad es un placer recibirla quería hacer un comentario y una pregunta ¿cuánto hay en la dificultad actual en cuanto a discutir respetándose sobre distintos temas y distintas opiniones? ¿cuánto pesan los sesgos? creo que rápidamente están cambiando y los niños con suerte el contenido de la educación más abierta que tuvimos nosotros ¿cuánto hay de sesgos atrás de la dificultad de comunicación que tenemos hoy en día y cuánto hay de realmente intolerancia falta de capacidad de discutir ideas y no prejuicios y hasta qué punto la pérdida de las habilidades blandas de las personas no lo está haciendo mucho más difícil los cambios que se necesitan en todas las organizaciones en el país como en todo yo creo que este tema de autoconocimiento de saber qué sesgos tengo que manejar cuáles son mis preconceptos forman parte de las habilidades blandas y yo creo que por ejemplo una de mis visiones del Uruguay perdonen que lo digo así pero es parte de mi aporte de tener una visión fresca es que creo que la gente es como súper capacitada en lo técnico vos querés un técnico que te haga un análisis numérico de los efluentes del no sé qué la gente es el punto intelectual técnico está allá arriba hay mucho menos creo de inversión social de las escuelas de las organizaciones en lo que es desarrollar la inteligencia emocional y creo que hoy para ser exitosos en el futuro como todos sabemos el tema de la colaboración del trabajo virtual del trabajo interdisciplinario se vuelve como un eje fundamental y creo que eso hay que trabajar uno ve digamos los sesgos son también un mecanismo de autopreservación entonces que no me cuestionen mi idiosincrasia mis preconceptos si yo me puedo encapsular en eso me puedo rodear de gente que piensa igual que yo me protejo y si tengo menos capacidades más voy a tender a protegerme porque si no me siento muy vulnerable no sé esa es mi mi opinión que no vale más que la de cualquiera de ustedes es como lo que yo paso raya y medio concluyo pero no se pierdan de verlo que la verdad que me encanta terminar con un toque de humor pero la verdad que el pobre flaco que está ahí no la pasa bien entonces pensemos siempre eso cómo se siente el otro capaz que ya mencionaste ahora lo último comentaste que algunos sesgos son como necesarios ¿a qué te referías con eso? no el tema de por ejemplo a ver si yo trabajo en una organización que tiene un sesgo hacia la rentabilidad ponele su objetivo está hasta la terminología se generan sesgos entonces vos decís mirá no esto no lo podemos hacer porque no es rentable y capaz que nosotros ya tuvimos toda esa discusión de que ese es nuestro objetivo y llegamos a esa conclusión sí la verdad es un atajo a veces para ser eficientes a ver un ejemplo un deportista un deportista está calculando que hacen sus rivales entonces si yo veo que alguien me amaga para acá yo ya le conozco la pisada y yo tengo un sesgo a pensar que va a ir por tal lado no tengo posibilidades por el ritmo del deporte hacerme un análisis probabilístico de la trayectoria de la pelota voy a reaccionar basada en un sesgo en un atajo y eso digo yo soy ingeniera química pero lo poco que he leído sobre el tema este de neurociencia el sesgo opera como operaban nuestros mecanismos más primitivos de decir vuelo a león tengo que salir corriendo no sé si hay león o no hay león pero tengo que salir corriendo me refiero un poco a eso que nos hacen eficientes si todo me lo voy a cuestionar desde el principio de los axiomas sería como inoperante a eso me refiero por supuesto hay decisiones en la vida que son o en las empresas o en lo que sea o en los proyectos que son tan trascendentes que no puedo dejarme guiar por el instinto si querés el instinto me va a orientar pero tengo que ser capaz de plantearlo y decir a ver mi instinto me está guiando a filtrar a descartar un montón de evidencia que eventualmente es valiosa o la tengo que mirar y ponderar en una forma como más despojada bueno les vuelvo a agradecer la verdad que me encantó la energía y la interacción hasta luego gracias gracias Gracias.